¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Digo... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me quiero ir, créanme pero por aquí está Dios y mejor hacer lo que yo quiera ir a la casa y comerte robando Quédate ahí En esta noche tu recibes tu manto profético recibes El manto profético sobre tus hombros ahora Y su gloria está sobre mi Si te llena Tu poder Como adorarle a ella Y así dice el Espíritu Santo de Dios a tu vida, pastor Dios te está saliendo, te está saliendo Porque a ti te va a tocar viajar Junto con tu esposo